Con caridad incomparable, la trayectoria musical de la banda John Internacional, ¡Dumbar Amaru de Guancayo! ¡Saldamos! ¡Hay profesas rojitas! ¡Así escogenes Rocas Vila! ¡Ana María Rocas Parra! ¡Eduard Clarés Rocas Rocas! ¡Por Cochalca Zapallanta! ¡Para Clover Roja y esposa! ¡Vamos Vila Vila Ecos! ¡Y Dani Clover Blanco! ¡Vamos Vila Vila Ecos! ¡Gosando con sentimiento! ¡Mauro Guerres! ¡Esa Buente Vila! ¡Aviela Clary! ¡Y esposa El Vila Maco! ¡Aviela Clary! ¡Aviela Clary! ¡Así se baila, Rocío Santos y familia! ¡Así se baila, Rocío Santos y familia! ¡Así se baila, Rocío Santos y familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Así se baila, Rocío Santos y familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Así se goza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, Marcantuna! ¡Sí o no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!